Digno y santo, el Cordero, inmolado en la cruz. Nuevo canto, levantaremos, al que en su trono está. Digno y santo, el Cordero, inmolado en la cruz. Nuevo canto, levantaremos, al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? La creación te canta, osana el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido. Tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad. A ti el único rey. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? La creación te canta, osana el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Dios. No, 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 no. Dios. Ay, Dios. Dios. Tan grandioso. Asombroso. Con solo decir Jesús. Con solo decir Jesús. Cristo tu nombre es grande Fuente inagotable Tu misterio glorioso es Worthy is the Lamb who was slain Holy, holy is He We sing a new song To Him who sits on Heaven's mercy sings Holy, holy, holy Is the Lord God Almighty Who was and is and is to come With all creation I sing You are my everything And I will adore You Clothed in rainbows Of living color Flashes of lightning Rules of thunder Blessing and honor, strength and glory Glory and power be To you the only wise King Holy, holy, holy is the Lord God Almighty Who was and is and is to come With all creation I sing With all creation I sing Praise to the King of kings You are my everything And I will adore You Filled with wonder All stroke wonder At the mention of Your name Jesus, Your name is power Breath and living water Such a marvelous mystery Congratulations